El arquero de los Tiburones Rojos del Veracruz, Pedro Gallese, fue operado después del encuentro que su equipo perdió 4-1 ante los tuzos del Pachuca, por una fractura expuesta en el dedo anular de la mano derecha. La lesión del guardameta peruano se suscitó al minuto 31 tras un fogonazo del delantero Edson Puch, que rebotó en el travesaño y se impactó en los dedos del cáncerbero. Por su parte, el conjunto jarocho no ha declarado cuánto tiempo estará fuera el portero pero se especula que serán tres meses, además de que ya sufrió una fisura en el dedo que lo alejó de las canchas por dos meses. Los tuzos del Pachuca se solidarizaron con el jugador y le enviaron un mensaje de apoyo para su pronta recuperación. Este jueves al mediodía el cuerpo técnico ofrecerá una conferencia de prensa para dar más detalles y anunciar el tiempo de baja del portero. Sin embargo, el peruano declaró para medios incas que está triste y consternado por la lesión que lo alejará de las eliminatorias mundialistas. Tenía todas las ganas de jugar los partidos con Bolivia y Ecuador que son fundamentales para nosotros para pelear el cupo al mundial que todos queremos ir. Ayer hablé con el preparador de arqueros y hoy conversé con el Dr. Segura. Me desearon una pronta recuperación.